En otros temas ahora conoceremos la historia de la obra teatral El Huehuense que constituye una de las expresiones literarias más representativas de la época colonial en América Latina. Luis Campos, corresponsal del municipio de Diriamba, cuenta que esta danza acompaña cada año a San Sebastián Mártir durante sus fiestas tradicionales. El Huehuense es una comedia bailete, callejera y popular, síntesis de la fusión cultural indígena y española. Que combina de forma magistral el teatro, la música y la danza. Esta danza fue creada en el siglo XVII, expresa un rechazo a la dominación española de manera burlesca, ingeniosa y creativa. Constituye una de las expresiones literarias más representativas de la época colonial en América Latina. Es llevado a escena por tradicionalistas populares que se destacan por sus máscaras talladas en maderas y otros elementos que caracterizan a cada uno de sus personajes. Dialogan y danzan al son de violines, guitarras y tambores, acompañando a San Sebastián Santo Patrono de la ciudad de Diriamba en sus fiestas patronales cada 20 de enero. Este es una obra que tiene un trafondo. Primero es una comedia bailete, no solamente de danza y teatro. Es comedia bailete, hay danza y hay teatro. Es una manera de que se manifiesta la rebeldía del Huehuense para evadir el pago del impuesto. El Huehuense es como que medio sinvergüenza, por eso se le llama el gran pícaro. Y los personajes que hablan, él quiere enlazar, quiere comprometer a sus hijos Forsyth y Ambrosio con los españoles. Y entonces él se hace como el aliado, por eso la sordera la aplica para ser el que lo entiende. Y dentro de esa trama se va desarrollando todo el contenido de la obra que ha hecho de este montaje una manifestación muy ícona de todos los nicaragüenses. Por sus extraordinarios valores culturales, el 25 de noviembre del 2005, la UNESCO lo declaró obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad y la inscribió el 4 de noviembre del 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Desde el departamento de Carazo, este es un reporte de Luis Campos para Acción 10.